El precio de los combustibles está por las nubes. ¿Y a quién le echamos la culpa? Hoy hablar de las gasolineras. ¿Qué hacemos las gasolineras? Las gasolineras compramos producto, le aplicamos un margen y lo vendemos. Cuando el producto lo compramos barato, le aplicamos ese margen y lo vendemos barato. Si el producto está caro en el mercado, lo compramos caro, le aplicamos margen y lo vendemos caro. ¿Podemos acusar a las gasolineras de enriquecerse cuando el producto lo compráis caro? No, por litro siempre ganamos lo mismo, cuando está a un euro que cuando esté a dos euros. O sea, no somos culpables en este caso. El problema básicamente está en el crudo, ¿vale? Es un elemento que es finito, se está agotando y para extraerlo, el crudo se sacaba de bolsas superficiales, pero todo eso ya se está acabando. Entonces ahora tenemos que irnos a mitad del océano y sacarlo a miles de metros de profundidad, este producto. ¿Qué sucede? A las empresas petroleras les cuesta más su extracción, ¿vale? Por lo tanto, es más caro. Si es más caro, nos repercute. Bien, esto por una parte. Y la otra y la más importante, ¿cuál es? Oferta-demanda. Mientras hemos estado confinados, no había consumo. Bajaron los precios para incentivar el consumo, aunque no era posible porque no nos podíamos mover. Se ha abierto el confinamiento y ahora todos estamos desatados. Los mercados lo saben, precio arriba. Y muchos me preguntáis, ¿y qué tendencia va a haber? ¿Esto va a seguir subiendo? Hombre, yo no sé si va a seguir subiendo o no, ¿vale? Pero yo me iría acostumbrando a este nivel de precios. Luego, además, no toda la culpa la tiene el crudo. Luego están los impuestos, ¿vale? El crudo es la parte neta, el crudo, el refinado, la venta mayorista y la venta minorista. Todo ese conjunto es lo que llamamos el producto neto. Y luego está la parte impositiva. La parte impositiva hay una parte que es fija, no depende de lo que valga esto, pero hay una gran parte que es aproximadamente la mitad que es porcentual. Si bien es cierto que todos estos impuestos que pagamos a través de los hidrocarburos es para este estado de bienestar. Futuro. Es muy difícil que esto vaya a bajar de precio y si no, podemos mirar al otro lado de las fronteras y España es uno de los países que tiene el combustible más barato. Y dicho todo esto, pues si puedes repostar en una gasolinera que tenga el combustible más económico, pues hombre, en tu bolsillo va. Si quieres puedes seguir repostando en las grandes petroleras, sablazo o en las empresas que hemos decidido reducir márgenes y vender más baratito. En tu mano está. Gracias.